Soy loco con mi tigre, loca, loca, Dios mío. Mis hermanos, ahora quiero presentarles a dos bellezas de Sin Seno, Si Hay Paraíso. Fuerte el aplauso para Carolina Sepúlveda y Estefanía Gómez. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, me encanta! Oye, dos colombianas hermosas, sin duda, mírenlas nada más. Uno escucha colombiana y de volada piensa en ese acento tan bonito que tienen las colombianas. ¿Cuál es el acento, mi amor? Híjole, ese acentito que... ¡Papi! ¡Papi! Oye, Estefanía, a ti te recordamos como Aura María en Yo Soy Betty la Fea. Gracias. Yo escuché que por ahí habías dicho que ser bella a veces se vuelve en tu contra a la hora de hacer novelas. Explícame cómo está eso. Que a veces cuando eres un poco curvilínea, eso lo tenemos mucho las colombianas, ¿no? La forma de guitarra y todo este cuento. Te buscan mucho para ciertos personajes, ¿no? Sí. Entonces, no encasillarse es el tema. O sea, que te ofrecían puros de que vas a ser la amante del personaje principal. La buena hora. La más bonita, la buena hora. Se oía más bonito la curvilínea. Sí. La curvilínea. Mi hija decía, está buenísimo. Sí, está buenona. Carolina, tú estuviste en Sin Senos No Hay Paraíso. Sí. Tuve que leerlo porque no sabes cómo me trae fregado que Sin Senos No Hay Paraíso. Bueno, en Colombia se dice Sin **** No Hay Paraíso. Ay, perdón. Esto hace ocho años ya fue una producción que se hizo sin tanto... Pretensión. Pretensión. Sí, sin tanto pretensión. Y mira, hoy en día estamos en la segunda parte de Sin Senos. Sí, hay paraíso. Y vamos para la tercera. Y viene más temporada, gracias a Dios. No sé. Sin Senos, a lo mejor hay paraíso. No se sabe, pero bueno. Chance ahí. Hay rato, hay rato. Te tocó estar entonces en la de No Hay y ahora en la de Sia. En la Sia. Sí, la verdad, es una bendición, una bendición. Ya lo creo, ya lo creo. Yo quería preguntarle a Estefanía, ¿verdad? Hubo una época en que en Colombia las niñas a los 15 años ya se hacían operaciones de busto, ¿no? ¿A los cuantos años les tocó a ustedes la primera cirugía? Les tocó, no, realmente. A ver, yo me hice la primera cirugía cuando tuve a mi hija. Ajá. Entonces, obviamente los senos sí cambian un poco cuando tienes ya un hijo y el cuerpo en general, ¿no? Entonces, ahí fue cuando más o menos tuve. Yo sí he sentido que los míos crecieron desde que estuve. Sí, de verdad. Sí, yo cambié de copa A a copa B. ¿Y tú te has hecho alguna operación? Sí, sí. ¿Qué te hiciste? En el 2003. ¿2003? Ajá. ¿Qué te hiciste? Los senos también. Desafortunadamente, como el medio me exigió. Antes de ser actriz, fui modelo. Ok. Iba a los castings, me decían, no, está muy bonita, siempre he sido delgada toda mi vida. Maldita. Maldita, graciada. Sí, eso me dicen mucho mis amigas. Mis amigas. No, y a la espalda te dicen peor, güey. Maldita. ¿Cuánto sale, digamos, cuánto sale una operación de senos? 5,000 dólares. 5,000 dólares, ponerse busto. Sí. ¿Y si le quiero poner busto, poner nalgas, quitar panza? No, con unos 15,000, 20,000. 15,000 dólares. Claro. Mejor. Me anticipo. Cierras el pico, comes sano, haces ejercicio. Es mucho mejor, ¿no? Sí. Mira, qué fregona, como ella ya superó, dice, sí, coman bien. Pues felicidades a las dos, Estefania y Carolina, por este éxito, que es sin senos sí hay paraíso. Contentísimos de tenerlos aquí. Se quedan con nosotros porque vamos a jugar con ustedes algo muy bonito que se llama al centro y para dentro. Gracias por ver el video.